Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte en la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto de amor, yo hoy le pido a tu alma. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas, no sé si estés en mi ritmo ni la pago en moda, yo solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu verás todas las noches, tu revo a cada mañana, quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín, tu veranitos. Quiero ser las goma que en tu vida agarra la tristeza, quiero ser tu incendiebre, sobre todo tu cercedad. Hoy le pido a la luna que me largue esta noche y que alumbre confuerda este sentimiento. Hoy bailo los cordones y aunque entiendo que tú, será siempre ese subeño. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No sé si estés en mi ritmo ni la pago en moda, yo solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu revo a todas las noches, tu revo a cada mañana, quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín, tu veranitos. Quiero ser las goma que en tu vida agarra la tristeza, quiero ser tu incendiebre, sobre todo el poder de paz. Y es que yo quiero ser el que, a mi parte contra años, quiero que seas bien o ser mi espíritu y no que me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales, quiero ser el mar donde puedas hacer todos tus males. Quiero que seas mi tanto, de guerra, de mis ocavías, mi media luna, de miel, mi blusquio, la maravilla. El baile de mis labores, la crema que en los tontones, quiero que tienes tu falda y te tienes malo a mí. Y es arriba, tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna, clavando una bandera de locura, para pintar tu vida de sabor. Y es donde yo pite luna, y sepas que yo ya no tengo locura, sin que, infinito. Muchísimas gracias.